Alerta, alerta que se acerca el equipo de la 6, el cambio positivo, con el Fren Pro Año, la junta parroquial de Kinga y todo su equipo. Alerta, alerta. Dale vamos, vamos con el Fren Pro Año, el cambio positivo con el Fren Pro Año, el equipo de la 6 con el Fren Pro Año. Quique necesita el Fren Pro Año, vamos, vamos, vamos con el Fren Pro Año, el cambio positivo con el Fren Pro Año, el equipo de la 6 con el Fren Pro Año, Quique necesita el Fren Pro Año. Fren Pro Año, conocido como el profe, a la junta parroquial de Kinga y va, comprometido con todo su pueblo, el que se promete que se iba a trabajar para que haya salud, educación, turismo y deporte. Con Roberta, la prefecta, el Fren, a la junta parroquial. Los campesinos con el profe, los pescadores con el profe, la juventud con el profe, los adultos mayores con el profe, los peloteros con el profe, los empresarios con el profe, todo Kinga y dividido en las manos del profe. Profe, profe, los pescadores con el profe, los pescadores con el profe, la juventud con el profe, los adultos mayores con el profe, los peloteros con el profe, los antesanos con el profe, todo Kinga y dividido en las manos del profe. Profe, 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 dale vamos vamos con el profe, coge efe pro año, el cambio es positivo con el profe, el equipo de la CIG, con el profe, el equipo de la CIG con el profe, el equipo de la CIG, con el profe, los entrena en las manos del profes operation. Profe, los peloteros con el Profe, los artesanos con el Profe, todo digno, unido de las manos del Profe, Profe. Profe, los peloteros con el Profe.